Hola que tal para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. Ponemos a sus apreciables órdenes nuestros servicios publicitarios, spots televisivos, filmaciones para sus conferencias, foros, eventos sociales como bodas, 15 años, entrevistas para todo tipo de ocasión, campañas políticas, jornadas de salud, convenciones culturales, regionales, congresos del conocimiento, entrega de galardones y reconocimientos. Haz sonar tus productos y eventos con el perifoneo a través de spots publicitarios que suenan por calles y avenidas principales de colonias, localidades, alcaldías y ciudades. No dudes, contáctanos al teléfono 55 64 82 88 70. Informo para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias.